El arte popular en su máximo esplendor Más de 200 culturas fantásticas Se reúnen en esta gran tradición En su recorrido de Zócalo Capitalino al Ángel de la Independencia 20 de octubre, a partir de las 12 del día Después de recorrido estarán en exhibición en el paso de la reforma hasta el 4 de noviembre